Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito en este caso de la serie entre el equipo de Boston Celtics y Philadelphia 76ers, serie de semifinales de conferencia este de estos playoffs tan impresionantes que estamos teniendo de momento, la verdad que es una serie que realmente apunta maneras, es una serie que esperamos mucho de ella, pero que tiene algunas claves que a mi gusto vamos a comentar a continuación y que vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando el video. Vamos a empezar a comentar esto sin más dilación o sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y a ver, hay varias claves importantes de cara a lo que se viene, de cara a esta serie al mejor de 7 partidos entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers, pero hay una que es claramente la clave, es la clave sí o sí de esta cuestión y es básicamente este señor, ¿qué pasa con Envidia? Esa es la clave total de cara a la serie que se nos viene por delante, Envidia está listado como dudoso como para el día de hoy, El primer partido de la serie se dice realmente desde medios afines a Philadelphia que es muy poco probable que Envidia juegue los dos primeros partidos de dicha serie, es muy poco factible, y la verdad es que veremos a ver qué sucede con él, si Envidia no vuelve a lo largo de la serie, obviamente no hay serie, es tan simple como eso, tan sencillo como eso, Philadelphia no creo yo que tenga absolutamente ninguna chance de ganarle a Boston sin Joel Envidia, es la realidad, Envidia es un jugador superlativo, seguramente sea el MVP, es un jugador realmente impresionante que es la clave de este equipo de Philadelphia, y si Envidia no está bien, el equipo no tiene chance ninguna, incluso volviendo a Envidia, dependiendo de cómo esté físicamente Envidia, también veremos a ver qué tanta chance o no puede llegar a tener Philadelphia, porque de por sí, de por sí la verdad es que Boston es un equipo que está muy bien conceptuado, pero con un equipo de Sixers al completo podría ser una serie medio pareja, más allá de que Boston tiene alguna ventaja como la de la localía, por ejemplo, o un historial últimamente que le viene ganando bastante a Philadelphia, pero es una serie relativamente pareja entre el 2 y el 3 de la conferencia este, pero reitero, depende mucho de lo que pase con Envidia, Envidia seguramente se pierda los dos primeros juegos, si vuelve después para un eventual tercero, bueno, habrá que ver en qué están los Philadelphia 76ers en ese momento, que pueden llegar a ser, pero Boston del otro lado es muy fuerte obviamente, y no va a ser sencillo, no va a ser nada sencillo para Philadelphia sin Envidia, dicho esto, si está Envidia, si Envidia juega a partir del primer partido, difícilmente, pero a partir del segundo, o incluso a partir del tercero, el cuarto, el quinto, lo que sea, si Envidia llega a jugar finalmente, bueno, reitero, habrá que ver cómo está Envidia, pero también hay un duelo por allí interesantísimo entre estos dos señores que seguramente se va a dar, va a haber un duelo entre Envidia y Horford, no hay absolutamente ninguna duda de que ese es un duelo que se va a dar, y es un duelo que habitualmente ha ganado entre comillas Horford, Horford ha sabido limitar muy bien a Envidia, la verdad es que usualmente, usualmente se da de muy buena forma para Boston, el propio Envidia lo ha dicho, porque le han consultado en algunas ocasiones a Envidia cómo ven esta rivalidad entre Sixers y Celtic, y él siempre dice, bueno, la verdad es que no es una rivalidad porque siempre nos patean el trasero, textuales palabras de Joel Envidia, y en gran parte, en gran parte, la gran tarea de Horford va de la mano con esto, Horford ha sabido limitar y mucho, y mucho, la verdad, a Joel Envidia para que Envidia no sea ese jugador magistral que suele ser habitualmente, dicho esto igualmente, por muy bien que lo marque Horford Envidia, es probable que Envidia tenga sus buenos números, pero es un jugador que sabe, sabe sacar provecho a su inteligencia, a su veteranía, y hacerlo muy bien en ese aspecto, ese duelo va a ser muy clave, y seguramente no faltan las ayudas defensivas, tampoco para con Horford, y seguramente que Robert William también va a tener una tarea bastante preponderante en ese aspecto, hay que parar a Envidia, obviamente hay que parar a Envidia, si Envidia está no en su nivel top, no en su nivel óptimo, no de la mejor manera, está claro que tenés la serie bastante, bastante a tu favor contra Filadelfia, es el jugador del equipo, es el bastión total de este equipo, uno sabe obviamente que después hay otros jugadores que son importantísimos, que si Max ahí está bien, que si Tobias está bien, pero la verdad es que Envidia es la clave, junto con Harden probablemente de este equipo de Filadelfia 76ers, así que si limitas un poquito al menos a Envidia, ya tenés gran parte del problema resuelto, pero así como el equipo de Boston tiene que limitar a Envidia, yo creo que Boston tiene con que más o menos tratar de limitar a Envidia, también el equipo de Filadelfia va a tener que tratar en cierta medida de limitar a estos dos, lo de Jalen y Tatum a lo largo de los playoffs ha sido muy bueno la verdad, ha sido fantástico, y no sé yo cómo va a ser este equipo de Filadelfia para parar a estos dos monstruos, la verdad que no lo tengo claro, porque a ver, en materia perimetral quizás el equipo de Filadelfia tiene para tirarle a Jalen, pongamos por caso, a Maxey, tienen a Harden, o sea, alguno de ellos va a ser el que va a tener que marcar a Jalen, con Tatum puede llegar el PJ Tucker y puede llegar a ser un poquito mejor labor, aunque a la edad de PJ Tucker no sé tampoco si le va a dar para defender a Tatum una serie a 7 partidos, 40 minutos por partido, no lo tengo claro tampoco la verdad, es el punto que más curiosidad me genera, está claro que a la pinturas, a la hora de penetrar y eso, los va a estar esperando Envidia, que no es poca cosa, pero si Horford se abre un poquito, que yo creo que eso es lo que va a pasar, porque Horford es un jugador que tiene muchas virtudes, no es solo que juega bajo el árbol, no es un pivot tan tradicional, por más de que defiende muy bien la pintura y rebotea muy bien, es un tipo que tranquilamente se puede abrir y tirarle 3 puntos y lo hace de muy buena manera, entonces, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer el equipo de Filadelfia cuando alguno de estos dos penetre? ¿Va Envidia a ir a buscar a Horford en este caso, a seguirlo un poquito? ¿Va a doblemarcar a alguno de estos dos y van a dejar a Horford libre? porque Boston además es un equipo que mueve muy bien la pelota, que busca al triple con gran facilidad y con un movimiento muy veloz, es todo un tema, no sé yo cómo va a ser Filadelfia, reitero, para parar a estos dos, porque creo, me da a mí la sensación de que Boston tiene un equipo más versátil que Filadelfia, en Boston todos atacan muy bien y todos defienden muy bien, porque Smart defiende muy bien, porque White defiende muy bien, obviamente que estos dos también defienden muy bien, Horford defiende muy bien, Robert William defiende muy bien, la verdad que todos son buenos defensivamente, en Filadelfia no, en Filadelfia tenés algunos jugadores que hacen algunas cosas muy bien y otros que hacen otras cosas muy bien, entonces a partir de esto se me complica a mí, se me dificulta un poco ver cómo Filadelfia puede hacer defensivamente para parar a Jailen y Tatum, no sé si podrán, la verdad, no sé si podrán del todo, por otra parte otra muy buena dupla que vamos a tener por allí también es la de estos dos, Smart defendiendo en este caso a Harden, como les decía anteriormente, el duelo entre Horford y Envid, si es que Envid está sano, va a ser un duelo clave, y el segundo duelo clave para Boston va a ser este y para Filadelfia va a ser este, si Smart logra tener más o menos a Harden controladito, la verdad que el partido lo tiene en sus manos, si Envid no es el Envid de siempre y Harden está medio controlado, no hay absolutamente ninguna chance de que Filadelfia pueda llegar a llevarse la serie, que yo sé que Max Ceddy es buenísimo, a mí me encanta, Tobias es un gran jugador también, está sobrepagado, sí, un poco, pero es un grandísimo jugador, está claro, pero sí que es cierto que por Harden pasa la mayor parte del poder de este equipo, y por Harden pasa, perdón, por Envid pasa el poder del equipo, y por Harden pasa probablemente la inteligencia del equipo, el armado de juego, la facilidad ofensiva digamos que puede llegar a tener en mayor medida Filadelfia, pasa por las manos de Harden, entonces será interesante ver cómo hace Harden para salir de Marcus Smart, uno de los mejores, si no el mejor probablemente defensor primetral de toda la NBA, va a ser toda una cuestión, por eso les digo, me parece que Boston tiene más gente para tirarle defensivamente a Filadelfia de la que Filadelfia tiene para tirarle a Boston, me da a mí al menos la sensación, pero este duelo va a ser clave, Harden va a tener que estar tranquilo, va a tener que estar al 100%, va a tener que estar calmado, va a tener que estar realmente muy listo para no caer en el juego de Smart, para no frustrarse si alguna pelota la pierde, si algún pase no sale de la mejor manera, si en alguna ofensiva no sale la situación de manera idónea, la verdad es que Harden va a tener que estar muy tranquilo y va a tener que hacer un gran juego para que esto salga adelante, de lo contrario también, reitero, lo tiene muy pero que muy difícil el equipo de Filadelfia de cara a lo que se viene, después hay alguna otra cuestioncita interesante de cara a la serie, como por ejemplo la ventaja de localía, que es una cuestión a tener en cuenta también, la localía es importante, la localía es importante, yo sé que es algo que en general por ahí la gente pone como algo muy secundario, porque está claro que los equipos ganan y pierden muchas veces de locales también, de hecho Boston perdió el partido que jugó de local, el quinto partido y termina ganando el sexto de visitante, por lo que tampoco es algo que a rajatabla se cumple siempre, pero tener la localía siempre es un plus importante, de hecho fíjense ustedes, a lo largo de la temporada el equipo de Boston Celtics ha ganado 32 partidos de local y ha ganado, perdón, ha perdido apenas 9, en el TD Garden, mientras que de visitante el récord si bien es muy bueno también, no es tan bueno, es 25-16, está claro que Boston, al igual que todo el resto de los equipos de la NBA, todo el resto de los equipos de la NBA, se hacen más fuertes de local, está clarísimo, porque el arbitraje en general te favorece un poquito más cuando sos local, porque te sentís cómodo con tu público, porque conoces la cancha, por más que las medidas sean iguales y la pelota sea la misma y todo, es distinto porque tenés determinados parámetros y todo, que bueno, pasan digamos, es una pequeña ventaja que tenés aquí, y en este caso esta ventaja la tiene Boston Celtics, y es una ventaja importante, la verdad no es nada pero que nada menor, por otra parte también, fíjense ustedes, Filalfia se hace muy fuerte también de local, 29-2 al récord por ejemplo de local, 25-16 también como visitante, o sea, juega mucho mejor Filalfia de local que de visitante, por eso va a ser toda una cuestión de cara a lo que se viene sin duda alguna, veremos a ver qué sucede a lo largo de esta serie, y si Boston se puede hacer fuerte de local, que reitero, en la serie contra Atlanta de a ratitos por ahí le costó un poquito, pero sí que es cierto que es un plus que tiene Boston que podrá aprovecharlo de cara a lo que se viene, si Boston puede aprovechar esos primeros dos juegos, esos primeros dos partidos en los que muy probablemente Envid no esté, y será Boston local si logra aprovechar esos dos juegos, la verdad que la serie se le abre completamente, tiene toda la serie a su favor, como para tratar de robar uno en Filalfia nomás y después cerrar en casa, por más que esté en vida o lo que sea, es muy complejo dar vuelta una situación así, así que veremos si Boston puede pegar primero y hacerlo de buena forma de a quien más. Por otra parte, otro duelo interesante que hay allí es el duelo de entrenadores, tenemos entrenadores bastante, bastante distintos, tenemos un Mazula que vendría a ser la juventud si se quiere, contra un Dog River que vendría a ser la experiencia si se quiere también, la cuestión es que en este caso la experiencia de Dog River no sé yo si es la mejor experiencia, porque ha tenido experiencias, podemos decir, un poco traumáticas quizás, llegado el caso, porque la verdad es que ha dejado ir muchas series ganando 3 a 1, ha tenido sus papelones, años y años también, es la realidad, o sea, los últimos años de Dog River viene de papelón tras papelón, que si la burbuja iba 3 a 1 y lo terminan dando vuelta, que si en Clippers ya de por sí tenía ese historial y también se lo daban vuelta, que si el año anterior con el equipo de Atlanta Hawks que también se lo da vuelta con Ben Simmons y aquella situación, o sea, la verdad es que Dog River tiene un historial que es medio complicado, como digo, la experiencia de él, tiene más experiencia, sí, pero no sé si es buena la experiencia de Rivers, pero sí que es cierto que tiene muchos más partidos jugados de esta índole, dicho esto, son entrenadores muy diferentes, muy diferentes, Mazula es un entrenador mucho más técnico, mucho más táctico si se quiere, es un entrenador que le pone mucho más énfasis a lo que es el juego, Dog River es distinto, Dog River es más un motivador, si se quiere, es más de hacer grupo, es más de que el equipo, bueno, juegue a partir de sus estrellas, no digo que no le preste atención a lo táctico porque por supuesto que lo hace, pero no sé si es un entrenador que se le da muy bien hacer ajustes durante una serie, por ahí eso se le complica un poquito más, o al menos eso es lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria reciente. Mazula es distinto, pero claro, la inexperiencia de Mazula a veces le puede pasar una mala factura también, a lo largo de la serie anterior hemos visto como muchas veces se duerme a la hora de pedir un timeout, o a la hora de hacer una determinada rotación, o a la hora de pegar un puñetazo sobre la mesa y decir, bueno, esto va a ser lo que vamos a hacer, y lo que sea, muchas veces lo vemos sin demasiado carácter por ahí, son diferentes, son distintos, la verdad, en este caso va a ser un duelo de técnicos interesante, no lo hemos visto mucho a Mazula más allá de la serie anterior contra Tanta, que en algún momento dejó alguna duda, en algún momento no, Boston ha jugado bastante bien a lo largo de la temporada regular, está claro, pero sí que es cierto que Mazula todavía está ahí como en el punto de mira, así que veremos qué sucede con él, si hace las cosas de buena manera a lo largo de la serie al completo, y Dock River es un poco lo mismo, otro que está en el punto de mira realmente también, es un entrador que muchas veces hemos hablado de él, como que otro fracaso, como que otro papelón, este podría llegar a ser el año en el que, bueno, Filadelfia finalmente del pasito adelante, dependerá mucho de un montón de factores, como reitero, una vez más la salud de Envid, soy muy pesado con eso, pero es que es la realidad, o sea, sin Envid no tiene mucha chance, pero sí que Dock River, bueno, tiene esa espinita de que últimamente por ahí no ha llegado, tan lejos como uno podría llegar a prever, y será toda una situación a tener bastante, bastante en cuenta, y por otro lado, me gustaría también hablar de lo que son los jugadores de rol, y especialmente el banco de suplentes, porque hablamos de los quintetos y todo esto, la cuestión es la siguiente para mi gusto, Boston en el banco de suplentes tiene unas bajo la manga, que Filadelfia creo que también no tiene, y esa también es una cuestión a favor del equipo de los Celtics, Boston tiene a un Brogdon que es espectacular, lo de Brogdon a lo largo de esta temporada ha sido maravilloso, realmente ha sido maravilloso, espectacular, ha sido el sexto hombre del año, ni más ni menos, o sea, promediando una cantidad de puntos increíbles, junto con un montón de asistencias, junto con una solidez brutal, porque realmente Brogdon es un jugador que no es el típico sexto hombre, al estilo, no sé, podemos decir Emanuel Quickley, o Jordan Poole, o no sé, anteriormente podemos decir Williams, o Crawford, o algo por el estilo, no es ese típico sexto hombre que te entra desde el banco y te revoluciona un partido para bien o para mal, no es ese jugador típico eléctrico que muchas veces te puede llegar a ser capaz de meterte 30 puntos, pero al partido siguiente te mete 3, no, es un jugador Brogdon que siempre juega de igual manera, vos sabés que con Brogdon en el banco vas a tener seguramente 15, 16 puntos, algún partido serán 20, algún partido serán 12, pero siempre por ahí vas a andar, siempre con porcentajes bastante correctos, siempre asistiendo bien, siempre perdiendo pocas pelotas, es muy importante realmente esto, lo que le da Brogdon a la segunda unidad del equipo de Boston Celtics, y la verdad es que Philadelphia no tiene un jugador así, Philadelphia tiene de los otros, Philadelphia tiene un Melton por ejemplo, que sí, en algunos partidos entra muy bien, y en otros por ahí no tanto, Philadelphia tiene algunos otros jugadores por allí en el banco que también pueden darte un poquito de eso, un McDaniel por ejemplo, un pelín más irregular por ahí, pero alguien que es del banco, vos sepas lo que te va a dar, la verdad es que no tiene tanto, mientras que Boston también tiene a Robert Williams, mientras que Boston, bueno, veremos a Grant Williams a ver qué tanta importancia puede llegar a tener, que en los últimos partidos ha jugado un pelín más, la verdad es que veremos, pero creo que Boston tiene también esa facilidad por allí, y esa ventajita de que el banco de suplentes está un poquito mejor armado, después hay un montón de otras cuestiones que son importantes también, como por ejemplo, el hecho de que Boston debe tratar de no perder tantas pelotas, cosa que a veces le cuesta un poco más, un poco menos, Boston cuando está enfocado y no pierde muchos balones, es otro equipo, es un equipo obviamente mucho mejor, Boston tiene que tratar de no caer mucho, que a lo largo de partidos también, incluso en la serie contra tanta, hemos visto algunos altibajos que son graves de Boston, la verdad, de ir ganando por 10 puntos y en cuestión de 5 minutos ir perdiendo por 8, lo vemos muchas veces y a lo largo de la temporada lo hemos visto, muchas veces cuando Boston está muy bien, realmente al equipo le va muy bien, pero cuando Boston tiene sus caídas, digamos, el equipo se desarma completamente, los porcentajes de tiro de Boston, es un equipo que vive y muere con eso también, ha tirado mucho a Boston a lo largo de este año y muchas veces si no le va bien desde el triple, no tiene mucho plan B, es algo a tener en cuenta también de cara a lo que se viene, Philadelphia es un equipo más tradicional por allí, que juega un poquito más, un poco de todo si se quiere, pero a Boston si no está fino desde el triple, le cuesta un poco en determinados momentos, pero bueno, es una serie que va a ser muy interesante, el historial de esta serie a lo largo de la temporada tiene al equipo de Boston ganando 3 partidos, 3 partidos y al equipo de Philadelphia ganando el último, este último partido Boston no jugó Jalen Brown por ejemplo y lo ganó Philadelphia por apenas 2 puntos, es una cuestión a tener en cuenta igualmente, Philadelphia es un equipo que habitualmente contra Boston le cuesta, que a Boston se le hace fácil a veces ganar a Philadelphia, supongo que es por una cuestión de fit, muchas veces se da esto, es algo bastante habitual, que tal equipo le va muy bien contra tal, pero al mismo tiempo le va muy mal contra tal, eso es algo que vemos, lo hemos visto infinidad de veces y se ve muy habitualmente, porque depende de los jugadores que tengas de un lado y del otro, pero bueno, en este caso Boston tiene una leve ventajita contra el equipo de Philadelphia al fin y al cabo en el historial reciente y tiene una ventajita que lo saben los propios jugadores, el propio Jalen Bid como les digo, lo dijo en algunas oportunidades, así que veremos qué sucede, yo creo que en la serie Boston es favorito, yo creo que Boston es favorito, es mejor equipo de Philadelphia, es más completo y es más versátil, dependerá mucho de qué pase con Embiid o no, si Embiid juega la serie, yo creo que Boston sería una especie de favorito en 6 partidos, quizás 7, si Embiid no juega, yo creo que Boston puede cerrar la serie incluso en 4 partidos o en 5 como mucho, dependiendo de lo que pase y bueno, si Embiid vuelve a mitad de la serie, dependerá mucho de muchos factores, pero yo creo que igualmente incluso con Embiid, Boston es un pelín mejor, lo veo mejor la verdad, me gusta más como equipo y creo que se le haría muy fácil a Boston medio tratar de parar a Philadelphia en todo caso, por el historial que hemos visto recientemente, que a Boston se le da relativamente bien, es cierto que en la historia del pasado Philadelphia no tenía un Harden por ejemplo y eso puede cambiar un poquito la situación, pero igualmente Boston lo veo bien, lo veo sólido sinceramente y no veo muchísima chance a Philadelphia de ganarle a Boston con o sin Embiid, pero sin Embiid es imposible, completamente me da a mí la sensación. Dejenme por allí abajo sus cuestiones o sus análisis de la serie, cómo ven la situación, si creen que Philadelphia tiene chance de ganarle a Boston, tampoco sería tan tan loco que si Embiid está bien Philadelphia le gane a Boston, podría llegar a ganarle en 7 partidos quizás o algo así, podría llegar a darse, pero no creo que parta como favorito Philadelphia, debo confesar, eso sí que seguro, seguro que no. Veremos cómo sea la serie, pasa una serie entretenida igualmente, son dos muy lindos equipos, la verdad que siempre está bueno verlos en acción, si les gustó el video como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima. ¡Gracias!